Nos vamos a Los Ángeles, donde alrededor de 200 personas han muerto a causa de carreras callejeras en las últimas dos décadas. Por eso, hoy se lanzó una campaña a nivel nacional para evitar que más automovilistas y gente inocente pierdan la vida en estas peligrosas competencias. Vamos a pasar directamente con Jorge Miramontes, que nos cuenta los detalles de lo que se dijo en esta campaña. Jorge. Así es, autoridades indicaron que programas y películas que exaltan las carreras callejeras alimentan el interés por estas competencias ilegales. Por ello, actores de la franquicia Rápido y Furioso formaron parte de esta campaña nacional para advertirle al público que ponerse tras el volante no es un juego. El anuncio comienza con una carrera callejera que termina con fatales consecuencias. Es parte de la campaña Alguien te espera en casa, la cual enfatiza el peligro de retar a la muerte tras el volante. En conferencia de prensa, el fiscal del distrito del condado de Orange presentó algunos de los rostros de personas inocentes que perdieron la vida en ser alcanzados por autos corriendo a toda velocidad. Desde el 2001 hay aproximadamente más de 20 muertes causadas por estas carreras, sean ellos mismos muriéndose en los carros o atropellando personas o muriendo segundas personas adentro de sus vehículos. El actor Shun Khan de la franquicia Fast and Furious recordó que las películas de carreras clandestinas no representan la realidad. La señora Trujillo conoce muy bien el dolor de perder a su hija cuando su amigo optó por envolverla en una carrera ilegal. Cuando de repente le iba más de 80 millas por hora, se estruñó contra una camioneta y después contra una barda y mi hija fue la única que falleció. La patrulla de caminos de California reportó que el año pasado recibieron más de 25 mil llamadas relacionadas con carreras ilegales. Que se les puede quitar el carro, que hay cárcel. En Nueva York, autoridades informaron que anualmente más de mil quejas recibieron por carreras callejeras, mientras que en Los Ángeles la policía informó que lleva incautados más de 1.200 carros desde el año 2000. Cabe mencionar que a partir de hoy habrá anuncios televisivos para concientizar al público sobre esta peligrosa situación. En Santana, California, Jorge Miramontes. Regreso contigo. Gracias, Jorge. Y le cuento que el hermano del actor Paul Walker, estrella de The Fast and the Furious, quien, como recordará usted, falleció precisamente probando un auto a toda velocidad, pues envió un mensaje apoyando al 100% a esta campaña. Gracias. 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 Gracias.